El primer ensayo es de Álvaro García, que después de una corta caracterización teórica del Estado, relata cinco etapas que atraviesa el Estado en crisis. Primero, cuando la relación entre dominantes y dominados se quiebra debido a sus elevaciones. Luego, el empate catastrófico cuando dos fuerzas políticas estatales entre comillas conviven, digamos. Luego, la constitución gubernamental de un nuevo bloque político. Luego, sigue la reconstitución política del nuevo bloque de poder desde el Estado y el punto de bifurcación cuando uno de los bloques de poder se consolida. A partir de eso, indaga cuáles son los mecanismos de estabilización de la nueva coerción de fuerzas políticas, destacando, entre otros, el papel de las fuerzas armadas, la facultad ejecutora del poder ejecutivo, ahí en primer lugar la inversión pública, una redefinición de la sociedad boliviana con el capital global, un nuevo bloque de poder económico, un nuevo sentido común y las nuevas varianzas políticas. En el segundo ensayo, Raúl Prada dibuja un diagrama de poder colonial, asumiendo que los ciclos del colonialismo están íntimamente ligados a los ciclos del capitalismo. Mira con detenimiento las condiciones relacionadas entre etnicidad, nación, clase y Estado y tienden las posibilidades de formas políticas alternativas plurinacionales. En este contexto, adelanta la pregunta, ¿si existen comunidades o movimientos antisistémicos que están situados fuera del marco capitalista? En ese sentido, pregunta, ¿si habría huecos en este mundo que escaparían al control del capital, a la hegemonía en el ciclo del capitalismo en cuestión, al dominio mundial de la forma política imperial? ¿Y si eso significaría la presencia oculta, velada u opaca de formas o proyectos alternativos civilizatorios y culturales? El Estado-Nación continúa siendo, según Raúl Prada, únicamente una comunidad imaginada, la cual excluye en primer lugar imaginaciones indígenas y femeninas, y al final reflexiona sobre la soberanía como legitimidad de poder, independencia, y potestad sobre los recursos. Y sobre el Estado plurinacional boliviano, el ICER, que se distingue de aquellos europeos, diciendo que la nueva concepción de la condición plurinacional de las formas políticas se tiene que decodificar desde la voluntad colectiva de la descolonización, lo que implica además el reconocimiento de la condición multisocietal que recoge la concepción de la múltiple temporalidad, además de la multiinstitucionalidad. Luis Tapia lo hago en el tercer ensayo, habla de la sociedad o forma social abigarrada, según Ginés Zagaleta. Esta idea la utiliza para describir a una diversidad de modos de producción y para pensar la penetración o no del capitalismo en esas formas de producción. Con eso hace referencia a que en un país como Bolivia, en el espacio de un Estado-Nación, no solo existen las estructuras del Estado más o menos republicano o moderno, sino que también existe una diversidad de otras formas políticas de autogobierno, estructuras de autoridad que no forman parte del monopolio de la política, es decir, del Estado. De ahí se toma, según Ginés Zagaleta, la idea de un Estado aparente, que se refiere a la quiebra de la cadena de poder entre las estructuras del Estado boliviano y las estructuras de poder patrimonialista. Y eso llevó a un desacoplamiento entre los dos tipos de estructuras. Además hace referencia a la autonomía relativa del Estado, que es resultado de la victoria electoral del MAS. Entonces, de un lado describe las estructuras comunitarias que a través de la mediación partidaria del MAS intentan penetrar al Estado boliviano, y de otro lado las estructuras patrimonialistas. Esa condición es la de un Estado dividido. ¿Se puede ser que Bolivia en el ámbito del político es un pluriverso? Según Luis Tapia, lo fue y lo sigue siendo. Bolivia sigue siendo un país abigarrado y multisocietal. En el cuarto ensayo, Oscar Vega indaga al inicio lo que significa e implica considerar y analizar el Estado desde el sur. Como hipótesis de trabajo, él formula que en Bolivia la actual transformación va de una sociedad colonial abigarrada, según Zabaleta, a la construcción de una sociedad democrática plurinacional. Él caracteriza el proceso constituyente donde la sociedad asume la tarea de hacer el Estado y el Estado es un producto de la sociedad, a diferencia del paradigma de cambio durante el siglo XX que planteaba que el Estado era el sujeto de cambio de la sociedad. Resulta que en el marco de la transformación estatal, la ciudadanía no es el componente nuevo, sino la construcción de la sociedad plural y su inclusión en la construcción del Estado plurinacional. ¡Gracias!